Muy buenas chicos, os traigo un vídeo de cómo mejorar tu PlayStation 5 Así que si tú tienes PlayStation 5 o lo vas a tener en un futuro Tienes que ver este vídeo o guarden este vídeo porque te hará falta Vamos a mejorar la PlayStation tanto en la pantalla, los FPS, bajar la latencia de los juegos Mayor resolución, menor resolución, FPS, vamos a ver muchísimas cosas También el sonido, menús ocultos que no se ve a simple vista Que son muy importantes en PlayStation 5 Y también funciones que están muy escondidas que te va a mejorar bastante, si bastante, la PlayStation 5 Así que, ¡aleo! Vamos con la primera función de este vídeo que es esta, es bajar la latencia ¿Cómo se puede bajar la latencia? Tenéis que ir a Sistema, después dentro HDMI y activar a LLM Esto lo ha puesto Sony hace pocas actualizaciones ¿Y qué es lo que hace esto? Pues bajar la latencia, bajar la respuesta entre la PlayStation y el monitor Muchos monitores ya sabéis que tienen frecuencia graduable En este caso mi monitor no es compatible Y lo pueden mejorar, sí, pueden mejorar gracias a la PlayStation 5 Que tiene esta función, con lo cual te va a bajar la latencia Y te va a ir mucho mejor en los juegos, ¿vale? Vas a actuar mucho más rápido, sobre todo en los juegos multijugadores En los juegos competitivos, activar esto es fundamental, ¿vale? La latencia es, ya sabéis, el contacto entre el jugador con la consola y el monitor, ¿vale? Y ahora vamos con una función muy recomendable, sobre todo si hacéis directo, ¿vale? Aquí está Tenéis que ir a lo mismo, también a Sistema, HDMI y desactivar HDCP ¿Por qué? Porque este protocolo, si está desactivado, podrás hacer directo Si lo tienes activado, no, ¿vale? No va a emitir la conexión, tanto de vídeo como de audio, por el HDMI a tu capturadora Y no se va a ver nada, ¿vale? Y esta función la tenéis que desactivar Muchos de ustedes no lo conocéis y ponéis una capturadora y se ven negro ¿Por qué? Porque tenéis que desactivar esto Así que esta función sí o sí la tenéis que desactivar si hacéis directo, ¿vale? No te influye en absolutamente nada Si tú no hacéis directo y tú la desactivas, también no influye absolutamente en nada Vamos ahora con el navegador oculto en tu PlayStation 5 Sí, ¿hay un navegador oculto de Google? Sí ¿Cómo se puede acceder? Pues aquí podéis ver cómo se accede Es muy sencillo Escribí un mensaje a cualquiera de tus amigos con lo siguiente www.google.es.com . lo que tú quieras, ¿vale? Yo he puesto .es o .com, pero es lo mismo Y te vas directamente al navegador Se abre el navegador oculto de tu PlayStation 5 De hecho, también lo puedes poner reducido Y si tú quieres ver noticias Quieres ver el Twitter Quieres ver páginas web Quieres ver incluso YouTube Lo que tú quieras Películas Todo lo que sea Lo puedes ver en una parte izquierda o derecha Reducido de tu pantalla Y puedes jugar, hacer lo que tú quieras Y se ve perfectamente Y cómo te lo estudias dos veces El botón PS Y ahora pues tú lo puedes graduar O verlo en pantalla grande O bien si tú quieres jugar y ver noticias Vídeo, películas También Una función muy buena Muy interesante Que está oculta en tu PlayStation 5 Yo lo uso mucho La verdad es que es maravilloso Vamos ahora con el modo seguro De tu PlayStation 5 ¿Cómo se accede? Pues igual que en PlayStation 4 Aquí estáis viendo Que yo tengo que tener El botón pulsado ¿Vale? Con la consola apagada ¿Vale? La consola tiene estado totalmente apagada Le di el botón de encendido ¿Vale? Pita Y hasta que vuelva a pitar Ya hay lo suelto ¿Vale? Hasta entonces lo tengo que tener El botón pulsado Y ahora pues te hará falta Que conectes el mando ¿Vale? A la consola Y una vez eso Te dará siete opciones distintas Y ahí tú puedes salir de este menú Sería con la opción primera Y ahí puedes actualizar la consola Ver problemas Si tienes problemas con la resolución De tu monitor O vas a cambiar un monitor nuevo Y tienes puesto una configuración Y no te sirve Aquí tú puedes graduarla Y puedes hacer muchas cosas Formatear la consola Actualizarla Muchas cosas útiles Que ya hemos hablado Ya anteriormente de este menú Que es muy amplio Un menú bastante interesante Que está oculto No puedes acceder solamente De esta forma Y salir de la primera opción Vamos ahora con una función Muy interesante Que tenéis que activar sí o sí Y es la posibilidad De poner un disco duro externo Te sirve el mismo Que estoy utilizando En PlayStation 4 Pero Si tú quieres ahorrar Memoria en tu disco duro interno De PlayStation 5 Y la opción D Instalar por defecto Todos los juegos De PlayStation 4 Que tú tengas Te descargas y demás En el disco duro Tienes que hacer lo siguiente Que estás aquí viendo en pantalla Tendrás que ir Almacenamiento ¿Vale? Y hacer lo siguiente Ubicación de la instalación Pero De como estáis viendo De los juegos de PlayStation 4 Tú los puedes instalar Perfectamente en la consola Que por defecto está ahí Pero para ahorrar espacio Dentro del disco duro propio Instáralo en un disco duro externo Y juegas perfectamente No hay ningún tipo de problema De lag ni nada Juegas perfectamente Y ahorras mucho espacio Yo tengo un disco duro De 2TB Y ahí Instalo todos los juegos De PlayStation 4 Y los de PlayStation 5 Lo dejo para el disco duro Interno de la consola Muy recomendado esto Vamos ahora con la cancelación Automática Que por defecto Te lo pone Sony PlayStation Cuando tú Te haces PlayStation Plus Automáticamente te pone Renovación automática Pero vamos a desactivarla Y yo lo recomiendo Porque te puede venir Algún susto Y es mejor curarse en salud Se desactiva De la siguiente manera Aquí estás viendo en pantalla Tienes que A usuarios y cuentas Dentro de cuentas Pago suscripción ¿Vale? Y suscripciones Y aquí Desactivación automática Yo la tenía activada La vuelvo a activar Y ahora pues La desactivo Te sale una encuesta Si tú quieres la pones Si no, no No pasa nada Te sale un error Pero ya por defecto Se desactiva Así que Esto es muy recomendado Para que no te venga Un susto ¿Vale? Yo siempre La desactivo Una vez que haga En PlayStation Plus La desactivo Por si hay alguna oferta O lo que sea Antes o me espero después Pues no se me pone Automáticamente El dinero Así que Muy recomendado Hacer esto Y ahora vamos con la privacidad Si Sony quiere que te espie menos Tanto la voz Como todo lo que tú haces Haz lo siguiente ¿Vale? Aquí estáis viendo Tenéis que ir A usuario y cuenta Dentro de privacidad ¿Vale? Aquí Datos que facilita Limitado No completo Limitado El completo es Te dice todo Lo que Todo El wifi Que estás conectado Todo La contraseña Te da Indica Ubicación Todo Pero limitado Simplemente lo que tú utilizas El juego que estás utilizando ¿Vale? Y poco contenido Pero si le das Completo Opción completa Pues todo 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 Se lo pasa Y no me parece bien ¿Vale? Así que yo lo dejaría El limitado No completo Y ahora Otra función muy interesante Es esta Que estáis viendo aquí Recopilación de datos de voz No permitir Porque si tú lo dejas Todo lo que tú hables Se graba Y lo manda A los servidores de Sony ¿Eh? Atención Así que yo esto Lo tendría desactivado Mucho mejor Porque todo lo que tú estás hablando En casa Si estás con los ubicados O lo que sea Pues se graba todo Y a mí no me parece bien ¿Vale? No me parece ético Así que Yo lo tengo desactivado Yo también lo recomiendo Que lo desactivéis Vamos a activar ahora El audio 3D Que lo han puesto Hace aproximadamente Dos o tres actualizaciones De Playstation 5 Que hay una mejora Que yo no lo noto mucho Por lo menos por mis altavoces Pero lo podéis hacer ustedes ¿Cómo se activa el audio 3D? No hace falta que tenga Tu altavoces 3D Pero te hace una especie Como de eco Y demás Que lo puedes hacer Perfectamente a través Del software de Playstation 5 ¿Cómo? Aquí ¿Vale? Activación de audio 3D Dentro del propio sistema Y sonido Y es muy sencillo Le das esa opción Y si te gusta el sonido Lo dejas Y si no Lo quita A mí personalmente No me convence ¿Vale? Yo lo tengo desactivado Lo he probado Pero no me convence Vamos ahora con los FPS ¿Vale? La posibilidad de romper Esa barrera Que tienen los juegos De 30 o 60 Y que vaya más El de 60 puede ir A 70 A 80 Pero tu monitor Tiene que ser compatible Con las VRR ¿Vale? Que es frecuencia variable Si un juego está limitado A 30 Puede ir perfectamente A 35 y a 40 ¿Vale? Irá así A veces que irá a 35 Otro a 40 O 32 50 Puede ir en ocasiones Más y menos Pero tu monitor Tiene que ser compatible ¿Cómo se activa? Pues así ¿Vale? Tienes que ir justamente A pantalla y vídeo Y en esa opción Que estáis viendo Ahí Pero además También dentro de esto Os explico El 2K Porque esto lo han puesto Hace muy poquito también Sony Si tu monitor Es 2K Pues ya hay compatibilidad Para esto Y la verdad es que Favorece muchísimo Y si tu monitor No es 4K Y es 2K Pues lo va a ver Estupendamente Gracias a esta función Que le ha puesto Sony Hace muy poquito Vamos ahora también A una función Para que no te moleste Tanto Playstation 5 Si yo lo tengo también Hecho en Playstation 4 Pero en este caso También yo lo tengo Activado ¿Vale? ¿Cómo es? Pues esto Quitar las notificaciones Molesta Que cada 2K Te va llegando De trofeo De amigo Que se conecta Se desconecta Se desconecta Tú lo puedes configurar Lo que tú quieras Pero yo lo tengo Totalmente quitado ¿Cómo se quita? Pues aquí estáis viendo Te tienes que ir A notificaciones Y dar la pisteñita De pues directamente Quitar No molesta ¿Vale? Y ya no te llega Ninguna notificación Si no Te va a llegar Constantemente Mensajito 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 Sonido Pim pam Pim pam Y a mi pues Me molesta Entonces yo lo tengo Quitado Y ahora es una función Muy buena Que ahorra Bastante capacidad En tu disco duro Interno De la playstation 5 Que no es muy grande Por cierto Vamos a ahorrar Bastante Que por defecto La consola lo tiene Activado Y yo lo tengo Desactivado Y la verdad Es que lo noto Bastante Y es la posibilidad De quitar Ese guardado De 30 segundos Aproximadamente De cuando tú Consigues un trofeo De cuando Consigues un desafío Pues todos esos segundos Que se ponen Minutos Minutos Si tú haces Durante un mes 50 trofeos Pues tienes tú Ahí bastantes minutos Que son ya gigas Grabados Y ocupas bastante ¿Cómo se puede solucionar? Pues así Mira Tienes que ir a Captura y transmisiones Y después Captura automática Y después En trofeo y desafío ¿Vale? Hay dos opciones Y después Si tú quieres que solamente Se grabe el platino Pues selecciona platino Pero si quieres ninguno Ninguno Yo en mi caso He puesto ninguno No se graba ninguno Y también en los desafíos Si tú haces un desafío Pues se te va a grabar Y son aproximadamente 30 segundos Y yo pues Pues no Yo prefiero No hacer eso Porque si no Es que me da cuenta Que por defecto Lo tenía activado La consola Y al cabo de los meses Me he visto Muchísimos gigas Ocupado de Captura que yo no había hecho Pero es que Por defecto Sony Lo tiene puesto En Playstation 5 Pero Te come el disco duro Bastante Así que yo Lo tengo quitado No sé si ustedes Lo queréis quitar o no Yo lo recomiendo Si estáis limitados De disco duro Así que chicos Un saludo a todos Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!